Bueno, le informamos que en la administración del alcalde panista de Cueramaro, Moisés Felipe Muñoz Cortés, fueron despedidas al menos 29 personas en el DIF municipal. No se les indemnizó dos años y medio de distancia. A dos años y medio de distancia, ninguno de ellos ha podido recibir su liquidación conforme a la ley. Carlos Martínez platicó con algunos de los afectados por esta situación, que ocurre mucho en otros municipios, regularmente ocurre cuando hay cambio de partido político, se acercan elecciones y creemos que nuevamente veremos esto. Y la justicia laboral hace muy poco por proteger los intereses de los trabajadores del sector público. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Buenas tardes a ti y a nuestra audiencia. Pues con este caso, lamentable, porque como lo mencionas, cada cambio de administración por los trabajadores de las dependencias municipales corren el riesgo de salir. Siempre en cada trienio hay cambio de personal y ellos lo saben, ellos están conscientes de que existe una alta posibilidad de que quienes entran en la administración salgan en cuanto rente otro gobierno. Sin embargo, pues también ellos están conscientes de que al momento de salir les toca una liquidación conforme a ley. Aunque yo leía tu reportaje y hay gente que no llegó con la administración periodista, que tenía muchos años en el DIF, que puede considerarse una especie de servicio civil de carrera a nivel municipal. Sí, sí, por ejemplo, el caso de la señora Delia, son 21 trabajadores, pero el caso particular de la señora Delia ya tenía 15 años laborando en el DIF y es una persona que es adulto mayor. Entonces, pues el despido fue injustificado para los 29, pero sobre todo en este caso vemos que no se basó solamente en personas que entraron durante la administración del exalcalde Gerardo Elisa Raras, que además, bueno, es un alcalde perdista. Hubo cambio ahí no solamente de alcalde, sino también de partido y esto generó la salida de muchas personas, incluyendo a la señora Delia y a la señora Leticia, que es otra persona que tenía ella nada más una administración, tres años trabajando para el DIF, pero que su condición de salud ahora le está inhabilitando para conseguir trabajo. Hay cosas que llaman la atención en este caso, que es importante resaltar. Por ejemplo, estas 29 personas fueron despedidas de manera categórica y literal por la prima del alcalde, que es la directora del DIF, Alondra Yasmín Cortés. Ella hace el despido. Lo dirige la prima y lo preside la esposa. Sí, la directora del DIF es prima del alcalde. Bueno, ahí vamos a una relación de nepotismo. Bueno, entonces la prima del alcalde es quien hace estos despidos una vez que llega la nueva administración, manda a citar a los... Justamente el despido pasó el 15 de octubre, o sea, tenían cinco días de haber iniciado la administración. Todas las personas llegaron a trabajar. ¿De 2015? De 2015. De 2015. Cinco días de haber iniciado la administración. Llegan todos a trabajar de manera normal y bueno, va pasando a llamar en grupos pequeños para decirles que... Sin liquidación y nada más. Otro factor importante también aquí que me parece digno de resaltar. O sea, ellos ya habían trabajado una quincena porque fue 15 de octubre, la quincena del primero al 15 de octubre, esa quincena tampoco se las pagaron. Parte con la anterior administración, dos terceras partes, diez días y cinco con la nueva administración. Les deben esa quincena que ellos se trabajaron y que tendrían que haberse las pagado, no se las pagaron. ¿Qué justificación daba Yasmin? En ese momento les dijeron que bueno, la quincena se les iba a pagar cuando se les diera la liquidación, que les iban a llamar para decirles cuándo se iba a dar esta liquidación, cosa que a dos años y medio no se ha podido lograr. Las denuncias laborales yo creo que vinieron muy posteriormente, cuando vieron que no había o en inmediato... No tanto, fue inmediato porque incluso éstas alcanzaron a meterse en el año 2015, fue octubre, vieron que había negativa de parte de la autoridad, entonces ellas rápidamente contactan a la abogada, que vamos a platicar ahorita un momento con ella, y vienen las denuncias. Llama la atención porque hay otros casos cuando algún funcionario tiene que ir, pero se va cobijado por la administración, se le liquida sin chistar con cantidades importantes. Importantísimas. Te menciono un caso, aquí en León, Ignacio Camacho, director de comunicación social, que debió salir por aquel tema de censura, pues creo que se fue con una liquidación de doscientos y tantos mil pesos, que no le regatearon ni un clavo, ¿no? No, no, claro, les pagan todo lo que corresponde. Bueno, pues estos empleados del DIF de Cuéramaro no les pagaron ni siquiera la quincena que ya habían trabajado, y mucho menos su liquidación. No hay manejo de protocolos, de acuerdo al sapo es la pedrada, si me caes bien no me caes malo, no eres de mi partido. Y además vamos aquí a otro aspecto de nepotismo, porque en esta denuncia que ellos presentan señalan directamente a Londra y a Yasmin como la responsable de haber hecho el despido, entonces se le cita a las Julcas en Irapuato, que es donde se llevó este caso laboral, y ella dice que no, que ella no fue la responsable de hacer este despido, justifica diciendo que las 29 personas se dejaron de presentar a laboral, porque... Bueno, pero eso es dolor, ¿no? No, totalmente, porque según ella, pues ya como cambió la administración, pues no querían participar en la administración panista y dejaron de ir a trabajar, 29 personas. En un municipio donde aparte es muy difícil conseguir una buena oportunidad laboral, quien tiene un empleo fijo en el municipio de Cuéramaro y no se dedica al comercio, pues tiene un ingreso estable, ¿no? Las oportunidades de trabajo no son tan amplias como aquí. Estuvimos platicando con varias de las personas afectadas y nos decían que desde entonces no han tenido un empleo formal como tal y que tienen que estar haciendo, por ejemplo, trabajo de limpieza, haciendo comidas, limpiando casas, o sea, no han podido recuperarse del todo, además de que traen ahí una pérdida económica que también les ha generado el hecho de contratar abogados, de estar gastando, pues, tiempo y recursos en defenderse, ¿no? Y deciden hacerlo público por el cansancio. Por el cansancio. Y porque ven que el asunto no camina, ¿no? Sí, y porque además hay otro asunto que también ya se interpuso en el mes de noviembre de 2017, ya después de que en dos ocasiones la Junta de Conciliación y Arbitraje les dio negativa, porque Alondra, la directora del DIF, pone o mete dentro de las pruebas una minuta en donde presuntamente se reúne con Cristian Ignacio Gómez Cortés, quien también es su primo, para una junta que hicieron en la USAE de... ¿El qué cargo tiene? Él es el jefe de la USAE, de la Unidad de Servicios Administrativos Escolares en Cuéramaro. ¿El hermano del alcalde por los apellidos? Sí, sí, es este... No, no es hermano, también es primo, porque el alcalde es Muñoz Cortés. Muñoz Cortés tiene razón. E Ignacio es Gómez Cortés, entonces son primos. Entonces, supuestamente se reúne con él para una junta de trabajo el día en que hizo el despido. Entonces, ella justifica, no, yo no los despedí, vinieron a no trabajar y con información, con una minuta presuntamente oficial... ¿Prueba que no asistió ese día? No, ellos, o sea, las abogas pidieron a través de... O sea, el primo le da la acuartada. El primo le da la acuartada. Para decir que no estuvo ahí. Exactamente, el primo le da la acuartada y esto se toma como válido dentro del tribunal. Cierran el caso, dicen, pues no les toca liquidación a ninguno de ellos, entonces los abogados ahorita están iniciando otro proceso más, pues para demostrar que esta prueba, este documento fue falso, que no existió. Pero ahí ya se incurre en otro delito, es falsedad de declaraciones. Y además, pues el parentesco, ¿no? ¿Preparaste una pieza? Sí, fuimos a platicar con varias personas. Vamos a ver estos testimonios directos y creo que además vamos a hablar con... Vamos a hablar con el abogado. El abogado que lleva el caso. Eso, pero primero vemos tu trabajo para televisión. Yo ahorita por el caso que tengo de mi enfermedad necesito dinero, puedo trabajar. Nada más lo único que le pido es que nos den lo que nos corresponde. No estamos pidiendo otra cosa más que eso y como no nos dieron aseguranza, ni seguro, ni nada, pues está uno a la deriva. Y que pues como ellos son la autoridad, que nos den lo que nos corresponde. O sea, para eso están, para apoyar a las personas. Y te imaginas que puede esperar uno si tu propia autoridad que tienes ahorita no te apoya. Vendiendo las pocas cositas que uno va adquiriendo cuando trabaja. El seguro popular tampoco me cubre mi... Que fue la licenciada Alondra Yasmín la que me despidió. Ella personalmente me dijo que pues ya se... se había terminado mi tiempo de trabajar, que ya era tiempo de irme a descansar y que ya no quería que me regresara a mi oficina porque ya estaba despedida. Lo que queremos es justicia, es que se nos haga justicia exactamente a los compañeros. Y creo que ellas se atrevieron a decir, o la directora se atrevió a decir que habíamos dejado el trabajo. Éramos treinta y tantos compañeros. Yo sabía que treinta y tantos compañeros... ¿Usted cree que en un lugar aquí en Cuerámaro, tan chico, treinta y tantos compañeros van a dejar de presentarse a un área de trabajo? A lo mejor habrá alguna que dice pues yo no quiero trabajar con esta administración y me retiro a lo mejor. Pero no fue el caso de nosotros. Pues yo que se haga justicia de que nos dé lo que nos corresponde, de nuestro trabajo y pues que la verdad que nos dejen llevar por los oficios malos que han hecho para que nos afecte a nosotros. Y no es justo. Que nos dé lo que nos corresponde y... Bueno, Carmen, ya tenemos en la línea telefónica a la abogada Beatriz Rosas León, quien está defendiendo a estos trabajadores. Yo nada más diría, ¿cuántos trabajadores puede haber en el DIF de Cuerámaro? O sea, yo creo que veintinueve es un número muy importante. Y luego el tema es pues abrir espacio para los que participaron en la campaña del alcalde que ganó. Así es. No otra cosa, ¿no? Porque incluso el día del despido las personas que iban a ingresar ya estaban ahí. Y bueno, saludo también con mucho gusto a la abogada que ha estado acompañándonos en el transcurso de este caso y acompañándonos también a estas veintinueve personas. Hola, licenciada, ¿cómo está? Licenciada, bueno. ¿Bueno? ¿Sí nos escucha? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. Gracias. Bueno, aquí, bueno, dejo un poco la entrevista en manos de Carmen para que platique con usted, abogada. Yo intervengo ahorita en un momento. Abogada, pues, platicarnos sobre esta situación, las veintinueve personas que están luchando por esta liquidación de ley que les corresponde, que nos pudiera platicar un poco cómo estuvo esta situación que me parece lo más grave, el uso de documentos falsos para justificar este despido de parte de las autoridades y, bueno, también el lepotismo con el que se ha llevado el asunto. Claro que sí, Carmen. Mira, un antecedente ahí, en fecha 15 de octubre del 2015, unos días de haber tomado ahí el nuevo o el actual presidente, el licenciado Moisés Felipe Muñoz Cortés, haber tomado el cargo, directamente estas personas trabajaban como trabajadores de base dentro del sistema DIF municipal estatal. Fueron despedidos de manera directa y personal por la licenciada Alondra Yasmín Cortés. Y en estas personas, estos veintinueve trabajadores, pues, ahí ante la autoridad competente, que es la Junta de Conciliación y Arbitraje en el municipio de Irapuato, Guanajuato, presentaron la demanda correspondiente respecto al destino injustificado. Entonces, valiéndose estas autoridades en su carácter de servidores públicos, la licenciada Alondra Yasmín Cortés, valiéndose del parentesco y del carácter como servidores públicos con el licenciado Cristian Ignacio Gómez Cortés, falsificaron un documento donde ellos hacen mención que efectivamente el día que se les imputa el despido injustificado por parte de estas veintinueve personas, ellos despiden una minuta falsa donde hacen mención que la licenciada Alondra Yasmín Cortés se encontraba en una reunión intensa con su primo hermano, que es el jefe de USAE, Huérámaro, el licenciado Cristian Ignacio Gómez Cortés. ¿Y el tribunal tomó en cuenta esta justificación? ¿La validó? Efectivamente, Arnoldo, esta documental falsa, el tribunal la validó. ¿Por qué? Porque este documento hace prueba plena en el sentido de que tiene buena fe de que un servidor público con esa facultad de servidor público y dentro de sus funciones emitieron este documento que es falso, pero ellos lo hicieron pasar como un documento verdadero. Entonces, la autoridad, en este caso, la Junta de Conciliación y Arbitraje, no tiene esa facultad de investigar, por lo tanto, validó este documento o esta minuta que anexaron dentro o ofrecieron como prueba de su intención dentro de lo que es el procedimiento, dentro de lo que es el proceso laboral. Además, este documento venía ratificado por algunos servidores públicos de la Secretaría del Estado de Guanajuato que también están involucrados para, pues en su momento, perjudicar a estas 29 personas que no exigen más que las prestaciones legales que les corresponden y que se les pague conforme a derecho. Perdón, en esta circunstancia, ya una vez que el tribunal pues desecha esta denuncia o este juicio laboral que se interpone, ¿qué es lo que están haciendo ustedes, abogada, para lograr que este documento pueda ser considerado como falso, como lo es, y que se retome el caso y se pueda hacer justicia para estos trabajadores? Sí, Carmen, mira, como te comentaba, ahí realmente la Junta no tiene esa facultad de investigación, por lo tanto, una vez que recae la resolución, la Junta resuelve en el sentido de que no se acredite el destino injustificado toda vez que hay una documental donde hace prueba plena que la directora de DIF fue a Amaro se encontraba en una reunión con este otro... ¿Y entonces qué supone el tribunal que abandonaron su empleo? ¿Cómo es la tesis de...? Ellos hacen mención que efectivamente estas personas decidieron de manera unilateral abandonar su empleo y ellos acreditan con esta documental que la directora del DIF no estuvo presente en las instalaciones de DIF el día 15 de octubre del 2015, por lo tanto, no hay un despido como tal. O sea, no entra nunca al fondo del tema. Sí, 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 sí. Es una documental que para ellos se podrá decir se lavaron las manos en ese sentido con la intención de no ir más allá, favorecer de algún modo al municipio. Por lo tanto, nosotros presentamos una demanda de amparo ante los tribunales competentes en el Estado de Guanajuato, donde la resolución, este documento falso por parte de las autoridades, ¿cuál era el sentido de ese documento? Falsear, simular actos y hechos que no ocurrieron y lograr ante una autoridad jurisdiccional un fallo favorable con todo el dolo del mundo tratando de perjudicar a estas personas, a estos 29 trabajadores. Por lo tanto, la Junta en su resolución manifestó en su laudo en materia laboral menciona que no se acredita el despido. Nosotros se presenta un amparo por parte de los trabajadores donde el Tribunal de Alzada hace mención de que efectivamente no se acredita el despido toda vez que hay un documento que expide el licenciado Cristian Ignacio Gómez Cortés con el carácter de autoridad y que... Oye, al principio de excusarse por parentesco no opera aquí. Perdón, no escuché, me puede arrepentir. Digo, cuando alguien es familiar de otra persona, un juez o algo, tiene que excusarse, ¿no? De hecho, no, aquí los que son el juez o el tribunal no son los familiares, los familiares es el jefe de USAE. Sí, 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 por eso digo... El jefe de USAE. Que le dé una... Sí, debió haberse excusado, sí, eso es cierto. En materia en derecho tendría que haberse excusado. Yo consigo que mi mamá me dé una justificación, Sí, claro. En la escuela la valen ya, necesito una del doctor. Oye, ¿qué instancias le quedan a usted para pelear los derechos, defender los derechos de sus trabajadores? Se presentó una querella por parte de estos trabajadores ante la Fiscalía, ante la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, donde ya hay una carpeta de investigación y donde la Fiscalía tendrá que dar el seguimiento y las investigaciones necesarias para que el día de mañana se esclarezcan estos hechos. Le pregunto nada más, licenciada, ¿fue la Fiscalía la nueva, la que acaba de establecer el Congreso y que ya tomó posición o cuando estaba todavía como entidad vinculada a la Procuraduría de Justicia? Como Fiscalía, bueno, se presentó antes de que realmente, sí, autónoma, se presentó ante la Fiscalía especializada en combate ante la corrupción. Se presentó esta querella con la intención, obviamente, que ahí la Fiscalía se le dé el seguimiento y se hagan las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos. Hay 29 personas, 29 trabajadores que mencionan que efectivamente ese documento es falso, que la licenciada Alondra Yasmín Cortés estuvo presente en las instalaciones del sistema DIP municipal Cuerámaro el día 15 de octubre del 2015 en el lapso de las 10 a las 2 de la tarde. A ver, dígame una cosa, Alicia, para poder probar que los trabajadores sin asistieron tendría que haber actas. ¿Presentó el DIP Cuerámaro actas para comprobar su tesis o solamente se defiende con esta justificación? Una minuta. Una minuta. Presentó DIP municipal por parte de la directora de la licenciada Alondra Yasmín Cortés una minuta donde ella, donde dice que estuvo en una reunión intensa con el licenciado Cristian Ignacio Gómez Cortés, que es su primo hermano. O sea, si eso lo entiendo perfecto, pero para que nos quede muy claro, con eso comprueba que ya no estuvo en el DIF el día que ocurrieron los despidos, ¿de acuerdo? Dolosamente, sí. Pero para poder justificar que ellos hayan perdido su empleo por inasistencia, en el DIF alguna autoridad, bien sea Yasmín o alguien más, tendría que haber elaborado unas actas donde quede asentado que por tres, cuatro, una semana, días, no asistieron, ¿no? A ver, la directora presenta esa minuta donde dice que estuvo ahí, pero obviamente estos 29 personas que son testigos y que escucharon de manera personal y directa el destino por parte de la licenciada Londra, pues, acredita y las investigaciones que en su momento la fiscalía tendrá que esclarecer que efectivamente la directora se encontraba en las instalaciones de DIF y no como ella dice que estuvo en otro lugar distinto en una reunión intensa con este otro servidor público. Ya nomás pregunto para dejarle a Carmen aquí también que participe en el diálogo. En la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción ustedes incluirían al primo, al funcionario, al director de la USAE también, por estar mintiendo con esa minuta. En la querella presentada ante la Fiscalía tanto los servidores públicos municipales como es el caso de la directora y como es el caso del jefe de USAE como es el caso también de algunos servidores públicos de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato que también están involucrados en este acto al momento en que ratifican que les constan los hechos que efectivamente sucedió esta supuesta reunión que de manera dolosa se llevó a cabo para perjudicar a estos a estos 20. o que ellos dicen que se llevó a cabo. Yo solamente quisiera precisar o hablar con usted licenciada de las cantidades más o menos que nos pudiera platicar entre qué oscilaba los salarios que estaban ganando estos empleados del DIF y más o menos cuánto le correspondería a cada uno por liquidación. Mira Carmen ahí realmente ¿qué es? Qué bueno. Hola. Hola, hola. ¿Perdimos la comunicación? Sí. Sí, perdimos la comunicación. ¿Bueno? Sí, sí, la escuchamos. Perdón. Sí. Respecto ahí a la pregunta, digo ahí respecto a los municipios, el municipio de Cuarama no tiene salarios muy bajos. Hay personas que estuvieron laborando hasta 15 años, personas de la tercera edad y como ustedes bien lo manifiestan en la nota, hay personas que incluso la señorita Leticia Redondo pues con cáncer en este momento una enfermedad pues sabemos bien que es una enfermedad desgastante y muy costosa. Jamás se les brindó la seguridad social por parte del municipio. Hay personas de la tercera edad que duraron 15 años laborando y durante todo este tiempo no se les proporcionó la seguridad. Los salarios son muy bajos. No tengo ahorita aquí un cálculo Carmen para decirte cuál es la cantidad o las cantidades que a cada uno le corresponden por cuestión de su finiquito o por cuestión de daños y perjuicios que es lo que se está reclamando en la fiscalía. Una vez que se esclarezcan los hechos pues que se les ponen ahí los daños y perjuicios que se les han ocasionado por el actuar indebido, vergonzoso y ilícito de estas autoridades que se valen de su carácter de servidores públicos para pisotear los derechos humanos de estos trabajadores. Si después tenemos el cálculo sería importante incluirlo en la información que seguiremos publicando sobre el tema, licenciada, porque además hay que estar pendiente de la denuncia ante la fiscalía anticorrupción. Los daños y perjuicios lo que se reclama pues obviamente son que se les paguen lo correspondiente a los daños y perjuicios que se le han ocasionado en cuanto o en base a lo que es la ley laboral federal del trabajo. Pero en su momento pues ahí se los estaremos haciendo llegar. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias y seguimos atentos la evolución del caso, licenciada Beatriz Rosas. Claro que sí. No, pues al contrario, gracias por ser la voz de estas 29 personas y que no una autoridad crea que con esta facultad de autoridad puede pasar por encima de sus derechos. Les agradezco mucho y estamos al pendiente. Suerte y buenas tardes. Saludos, hasta luego, gracias. Pues sí, tenemos que seguir en el caso, Carmen. Sí, también con las autoridades de Cuéremaro estamos intentando comunicarnos por... Digo, le preguntaba yo esto a la licenciada porque me parece insuficiente que la minuta de que estuvo en otro lado justifique... La inasistencia. Bueno, la inasistencia puede justificarla, pero... Ah, no, la inasistencia de las 29 personas. Que hayan perdido su cargo por no irnos a pagar. Sí, porque me imagino que tiene que existir algún registro de... Abandono de empleo, ¿no? Sí, algún registro de inasistencia. Checar o algo. Y además, bueno, a lo mejor si 29 faltan un día, dices, bueno, pero en un trabajo no te corren por faltar un día. O sea, generalmente pasan tres, cuatro inasistencias para que alguien te llame la atención, ¿no? Ante una alcaldada que está siendo validada por los tribunales laborales de Guanajuato, urge que la justicia laboral pase a un poder autónomo como es el Poder Judicial, que ahorita lo maneja el Ejecutivo, pues con todas estas componentes políticas que hemos visto. Sí, sobre todo en este tipo de casos, ¿no? Pero la autoridad se puede ir tan fácilmente, ahorrarse un recurso que, bueno, les corresponde a los trabajadores y no estaban exigiendo nada más que la liquidación. En esa julca de Iropuato, si no me equivoco, trabajaba en esos momentos la licenciada Leticia Chávez, la esposa de Alfredo Lin Altamirano, quien con nula experiencia en temas laborales, por ser acuata de la administración de Miguel Márquez, del grupo político de Lin, pues le dieron chamba a ella. Pues bueno, lamentable este caso. Vamos a ver, vamos a seguir al pendiente. Ojalá que se pueda resolver para el beneficio de estas 29 personas. Muchas gracias, Carmen. A ti, Arnoldo. Buenas tardes. Vamos a continuar viendo.